Cuando Chris Parker se disponía a pasar la gran noche de su vida Hola Hay que cancelarla Tuvo que dedicarse a cuidar a los hijos de los Anderson Sara Mamá dice que viene Chris a cuidarme Su hermano Brad Dios mío Y su mejor amigo Daryl ¿Quién es este? El perro perdido Cuida bien de mi pequeñina La defenderé con mi vida Tarea que suele hacer frecuentemente Chris, estoy en un lío Sal y siéntate Estaré aquí en media hora Pero esta noche las cosas irán de mal ¡El coche de mi madre! El peor Eres un chulo y un imbécil Incluso rozarán el ridículo ¿Nos acostamos? Me gusta el peligro ¡Este es estupendo! Cuido de los niños Y eso es solo el principio ¡Ay, la otra pierna! Su amigo ha muerto Chris se las arreglará Sara estará trepando por los tejados ¡Sara, agárrate! Yo mando aquí Puede que hayan tenido una mala noche ¿Problemas? No, ninguno Pero lo pasaron estupendamente Aventuras en la gran ciudad Yo creo que tus padres vuelvan a llamarme más en la vida Si te llaman yo pediría un dólar más por hora